Y bendito sea el crucero en el que me montaste por vez primera Tu, mi hermosa mujer metida a huevo en un disfraz de vialidad Páramo, púltame, discúlcame si quieres Pero vámonos, vámonos, vámonos chiquitita Que está por empezar, sonido SATANÁ Salgo de la chamba, rumbo pa'l vacilón Páramo a siete machos, contra la sudoración Me encuentro en la calzada, me subo el camellón Preparo mis oídos pa' escuchar su dulce ¡Párate! Y tú no pares tu cadera Orichate pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá